¿Qué tal amigos del YouTube? Espero que se les hagan un excelente día, espero que se encuentren bien, les deseo una feliz navidad y un próspero año nuevo, espero que se la pasen con sus seres queridos, cuídense mucho y pues sigan cuidándose mucho sobre el COVID y la nueva variante, cuídense mucho, vacúnense y de todo corazón pues les deseo una feliz navidad. Vamos a hacer este, sería el último quizás video del año, no estoy seguro pero si es así pues nos veremos en el siguiente año con más videos, más productos, más revisados y espero que me sigan apoyando en este canal, que este, pues me gusta hacer estos videos para ustedes y que los productos que enseño son para que ustedes antes de comprarlos pues valoren si les conviene o no y los precios ¿no? Entonces vamos a hacer este desempaquetado de un producto que me llegó, como verán viene de esta feta, este paquete tardó casi un mes en llegar por situaciones de aduanas de la empresa, donde compré el producto, tuvieron problemas con aduana, ya saben este, los retuvieron, tardaron un poquito en la logística, pero bueno afortunadamente ya llegó, vamos a ver qué es y qué, para qué sirve. Como verán viene todo sellado, vamos a abrirlo, como verán viene todo sellado, vamos a abrirlo, llegó exactamente este 24, a vísperas de la noche buena, vamos a abrirlo, vamos a sacar el producto, De este lado viene mis datos, mis datos, mis datos, los vamos a abrir de este lado, como verán un poco trajiteado por la paquetería, pero pues afortunadamente ya llegó, vamos a abrirlo de este lado, con cuidado. Y bueno, es lo que contiene el paquete, como verán es una luz trasera para bicicleta de la marca Olight, es el modelo RN 180 TL, Vamos a ver qué, qué otras características contiene, bueno les comento que esta es una luz de 180 lúmenes, para luz trasera de bicicleta, Y en la compra de este, bueno venía la promoción, de que te regalaban esta linterna, que es una I1R2, es una linterna igual de la misma marca, Entonces era un regalo, vamos a abrir la principal que nos interesa, que sería esta, viene pues aquí las características en inglés, cuánto dura más o menos la batería, en qué modo, ya que viene con diferentes modos de luz, Para que ustedes la puedan utilizar en la bicicleta, y bueno esta luz es para que ustedes sean visibles, no sirve para ver, ya que es trasera, Y sirve para que los automovilistas u otros ciclistas los puedan ver a una distancia considerable, para que pues no los vayan a atropellar o pase algún accidente, Esta es la luz, viene así en este ganchito, lo sacamos, viene aquí con su cajita, es la primera vez que compro con esta marca, o like, aquí en México, Es famosa esta marca en otros países, pero bueno aquí en México no tenía la fortuna de conocer esta marca, hasta que vi un video de otro amigo youtuber, Y bueno se me hace una luz, este, pues interesante para el ciclismo, aquí trae esta, este soporte para donde ven que va el asiento del ciclista, ahí lo pueden enganchar, Y también trae estos hinchos para asegurarlo, para que no se vaya a caer, también trae su cable UCB, Trae lo que es este otro soporte, para ponerlo en el poste del sillín, y pues esto encaja como, de esta forma, y encaja perfectamente, sin ningún problema, igual que aquí en el soporte, Este es como el ciclo computador que había adquirido también, encaja así, y es muy difícil que se caiga, ¿no? Entonces estos serían los accesorios que trae, este es hincho para el sillín, su cable UCB, dos hinchos, y este para el asiento, abajo del asiento de la bicicleta, Los hacemos a un lado y nos enfocaremos a lo que es a la luz, esta es la luz, no, aparentemente no se ve, este, pues muy grande, realmente es pequeña la luz, sin embargo es muy potente, Vamos a revisar si tiene, este, batería, como les digo es de la marca Olight, también es asociado con Magik Shine, que es otra marca de luces, de buena calidad, Y va, antes de quitarle pues el papelito, vamos a encenderlo, a ver si trae un poco de pila, ahí está, También les comento que esta luz trae sensor de movimiento, una vez que tú te frenas, va a encender la luz, Tiene ahí varios modos o intensidades, Ahí se apaga, Ahí está el sensor de movimiento, se prende por algunos segundos en la mayor intensidad, cuando frenas, Realmente si se ve muy poderosa la luz, como verán, realmente se ilumina, bastante, Y se apaga, También trae este modo, De estrobo, Y también con sus intensidades correspondientes, Esto también es la luz de posición, podríamos decir, o sea, completamente prendida, Trae el sensor de movimiento, Más intensidad, más intensidad, Menos intensidad, Este de un poquito, como de estrobo, un poquito más lento, Esto es más rápido, Y bueno, como les digo, es una luz muy intensa, voy a apagar la luz para que ustedes puedan ver, Aquí apague la luz, voy a encender la luz de la bicicleta, como verán es una luz muy intensa, Trae el sensor de movimiento, Aquí es un poquito menos, un poquito más, Y va haciéndose más la luz, Ahí viene su indicador LED, con la luz verde que tiene batería, Ahí se puede ver, cuando ya no tiene batería, se pone en rojo, Y ahí están los modos, Este en estrobo, Aquí está otro modo, Solo hay que leer el instructivo para utilizar el modo mínimo, Para que te dure la batería muchas más horas, Dependiendo de lo que tú realices, Y bueno, voy a encender la luz para continuar con el video, Espero que les haya gustado el video, Ya saben, suscríbanse, compartan, apoyen este canal, Para poder traer más productos como este, Les digo, es una excelente luz, Este, recargable por UCB, Aquí podemos ver dónde está el UCB, Es UCB normal, No es tipo C, Es micro UCB, Y bueno, resistente al agua, Y a la caída, creo que de un metro, Pero es una excelente luz, Si está un poco cara, realmente, Pero, si la encuentran en oferta, Aprovechenla, Comprenla, Les dejaré el link de compra en la descripción de este video, Manejan varias promociones, Y como les digo, en otro próximo video, Les enseñaré lo que es la luz, O esta lamparita que vino de regalo, Que tiene un costo de, creo que 500, 400 pesos, En esa tienda, Pero este venía de regalo al comprar esta luz, Y bueno, eso sería todo por este video, Pase una feliz navidad, Un próspero año nuevo, Nos vemos en el siguiente año, Si este es el último video de este año, No, no, aún no sé, Pero les deseo de todo corazón una feliz navidad, Pásenla con ustedes queridos, Cuídense mucho, Y, nos vemos en el siguiente año, Nos vemos, cuídense mucho, Bye. Suscríbete al canal.